Su concesa, amor mío Yo no soy más solo el único Más nascosto en el cuore tu Una historia irrinunciable Yo no soy más el tuyo pensamiento No soy más el tuyo amor Soy el dulce con fondo amarillo Que no mangi más ¿Por qué tú eres otra mujer? ¿Por qué tú no eres tú? ¿Por qué no lo has dicho antes? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!